Hola a todos y bienvenidos un día más a Genshin Impact. En el vídeo de hoy gente vamos a estar completando la misión de mundo Ningún Animal es Perfecto, que es esta que tengo aquí. Antes que nada, para conseguir esta misión de mundo básicamente vais a tener que venir a esta ubicación donde pone Monumento del Chasna, justo en este lugar donde estoy yo ahora mismo. Así que veneros hasta este teleport y ya simplemente ir volando hasta aquí. Una vez que lleguéis aquí vais a ver a este tipo Elber, Elberga Larga, siendo atacado por unos enemigos. Entonces le vais a tener que ayudar, vais a tener que hablar con él y cuando terminéis de hablar con él os dará los dos siguientes pasos que nos pone aplaca al animal de carga y encuentra al animal de carga perdido. ¿Vale? Y es cuando nos salen estas dos ubicaciones. Una es aquí y la otra es aquí. Así que gente, vamos a ello. Entonces primero vamos a ir a por esto de aquí. Y este pues bastante sencillo de encontrar, ¿vale? Simplemente como veis es aquí donde está. Ahí estaría el primero. Y ahora vamos a por el segundo que es simplemente ir por este recorrido de aquí. Y ahí delante se puede ver, ¿vale? Y como veis hay un par de enemigos junto a él, ¿vale? Bueno, creo que es este. Y que no me atacará. Vale. Vamos a alejarnos un poquito. Si acaso no le quiero hacer daño. O sea que se ponga violente y empiece a atacarme ese bicho también. Vale. Una vez que matemos a estos bichitos, ya podemos hablar con el... con el otro animal. Vale. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Aquí, como veis, gente, nos piden estos dos materiales. Por un lado tenemos el fruto arra y por el otro lado tenemos la duraznoliva, ¿vale? ¿Dónde la vais a poder conseguir? Muy fácil y rápidamente en caso de que no tengáis ninguna. Para ello vais a tener que venir a esta ciudad de aquí, ¿vale? En la ciudad de Sumeru. Entonces, dejarme terminar rápidamente la misión. Primero le voy a entregar todo. Y ahora voy a ir hacia allá para que ustedes veáis que podéis comprar esto, ¿vale? Con esto hemos acabado la... la misión de mundo. Ahora, pues, simplemente venimos aquí. Eh... aquí. Venimos a la tienda. Y tenéis que tener en cuenta que esto también es una misión de mundo de Sumeru, ¿vale? O sea que vais a tener que ir a hablar con el otro tipo. Porque acabáis de completar una misión de Sumeru, ¿vale? Aquí, si os fijáis, podéis comprar 10 de cada uno, ¿vale? Y pedían 4 y 3, creo que era. Entonces, bueno, esto aquí lo podéis comprar. Y ahí pone que son restantes el día de hoy. O sea que serán 10 por día, ¿vale? Así que si no tenéis, pillarlos, ¿vale? Obviamente también habrá zonas por el mapa donde los podáis farmear. Pero el lugar más fácil para conseguirlo es este lugar, ¿vale? Así que, gente, ahora vamos a venirnos hasta este teléfono. Saltamos por aquí, por la derecha. Y hablamos con este tipo. Y ahí estaría, ¿vale? Ningún animal es perfecto. Así que, chicos, espero que el video sea de ayuda. De ser así, suscríbase al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao.